gente como les va bienvenido a otro vídeo en el canal señores bienvenido a un reaccionando a tu setup o reacción a tu setup que tanto jodieron bueno vamos a arrancar bueno señores vamos a arrancar y vamos a arrancar con alejandro acá lo tenemos dice hola leo te adjunto las fotos de mi setup monitor lg 4k que hijos de puta como le meten de 27 pulgadas yo podía haber comprado 1440 en 27 pulgadas pero bueno le mandó el monitor de él dice no sé qué modelo y compró de él es muy bueno capaz que lo usa para laburar en desktop tiene a rock x 670 e ya nos damos cuenta que le meten guita loco como le meten guita a las combos 32 y guitarra de r5 no me dice la velocidad 2 teras de ssd cruciales le mandó y por supuesto tiene una rx 7900 x t que no me dice de de qué marca ni nada tampoco nos dice el procesador no no nos dice el procesador pero bueno asumo que debe tener a este nivel algo bastante top nos busca la derecha dice una legión es muy muy bonita muy linda con rtx 2060 y 16 y guitarra y la del medio es una trampa cada vez está en el medio a tiene dos ahí mira con el white paper nada impresionante auriculares hyperex club alfa y los otros son los son y w hc h 510 sony siempre es muy bueno y lo más importante de todos no dice el mousepad de satoru mira qué belleza todo muy lindo me olvidé el gabo es un cool matrix 55 mesh y el micro tiene acá abajo es un ryzen 5 7600 muy muy bonito a ver si podemos ver las fotos más fotos tenemos a mira qué lindo mira qué linda msi le sacó los cables por arriba muy bonita y por supuesto la ram con rgb tiene el cooler de stock con el 7600 que dice de 65 watts tdp le podríamos preguntar qué tal anda ese cooler de esto que allá se ve el deep cooler matrix muy bien armado muy linda silla muy lindo escritorio es todo muy lindo tiene un joystick ahí muy bonito también dos etap tiene acá a dos etap tenemos alguna otra imagen no ya volvemos al original vamos alejandro espectacular papá dani oros nos dice hola hermano te mando fotos de setup no es mucho pero es trabajo en esto dice que bien que hermoso gabinete decime que es el antec no ahora lo vamos a ir viendo el procesador un 12400 cefe micraso a muy buen precio memoria 16 gigas de patrick viper a 36 placa de vídeo una 30 50 hermosa mirá que chiquitita qué linda le quedó en el gabo 30 50 a la 60 siempre así para ahora voy a adelantar el gabo siempre son de pequeño tamaño gastan poco y el 12400 tiene con el cooler de stock igual que yo y anda de lujo gabon tex x200m en white edition que yo lo compré en white compre game gracias por mandármelo en black y gracias por currarme tres lucas pues podía haber hecho el el pedido pero no lo hice nunca teclado hyperex alloy elite muy bonito por ahí tenés un estabilizador de tensión es muy bien yo uso también esos estabilizadores también los tuve auris hyper cloud alfa perfecto mouse red dragon el de dander es muy bonito ahí con el pad por ahí muchos éxitos hermanos y con todo eso tremendo canal saludos daniel san luis bueno se equivocó de canal no sé quién le dice eso segura nate pero bueno muy muy bonito hay felicidades este hermano muy lindo el gabo es una belleza tenés súper bien armada todo mirá que viene con el cable del del 3.0 lo viene en blanco es muy muy copado tenés un audio ahí no sé si era uno genius o algo tenés unos palantitos también por supuesto para compartir audio muy lindo de dani oros hermoso el gabinete te felicito es una belleza te juro que intenté comprar es perdón dani tenías más imágenes perdón ahí tenemos una vista y tiene está mirando un preguntas y respuestas qué tal y ahí se ve que el equipito de audio genius y acá tenemos otra más no le sacaste el nylon no le sacaste el nylon al gabinete che que bien qué lindo se trasluce hacia adentro cuando está todo apagado es hermoso hermoso y ese vídeo no es mío no sé de quién estás viendo una empresa barata bien explica guía bien explicada no sé pero este vídeo no es mío felicidades hermano hermoso gabo hermoso seguimos con emmanuel martini mira qué bonito gabo muy lindo todo lo pusito lo puso en blanco a tener unos cables custom que lindo tenemos que traer cables leo querido te mando un par de fotos de setar actualizado hace poco como siempre todos vamos actualizando hace poco pronto se viene la compra de un escritorio más cómodo el anterior hubo que dejarlo por mudanza y este no se pudo amular al soporte del monitor etcétera etcétera bueno si se pasa eso cuando nos mudamos seguidor del canal desde hace rato abrazo che muchas gracias tenés o tiene un hermoso ryzen 7 5700 x una belleza de micro súper balanceado entre temperaturas consumo toda una belleza tiene una placa de vídeo msi 6800 game x trio hermosa madre a su prime beckin entre 4 50 m a 2 belleza de madre espectacular las kingston las memorias son 22 por 8 a 3 200 tiene un ssd un tera crucial m2 tiene otro kingston y tiene un barracuda hdd 2 teras bien balanceado para guardar datos para tener jugos por todos lados fuente xpg con el reactor de 850 belleza e mira el gabinete era un gambias gandias son carísimos yo estoy tratando de conseguir siempre son muy caros el atena p1 muy muy lindo e refrigeración de cooler master la master liquid 240 al ryzen 5700 x lo debe tener menos 5 grados más o menos e muy muy lindo es un micro súper balanceado colguen su mano periférico dice teclado redragon fix hermoso lo hemos tenido acá en el canal logitech g35 wireless me encantan los mouse con pila porque están duran terrible el 305 es un mausazo y un monitor felix de 27 en full hd que da y sobra de lujo tenemos más imágenes a ver si ahí tenemos más imágenes mira qué linda qué balanceada la tiene muy muy bonita tiene soporte para la gráfica todo es muy muy lindo a que dale mira qué lindos de star wars eh bueno muy muy bonito ahí tienen el canal te arreglas bien con ese mouse pad tan pequeño capaz que lo tenés lo usas con mucho de peino no te perdés muy bonito es se ve muy lindo el monitor ahí con el con el cosito de sumo es fantástico datos de perdón fantástico emanuel martini muchas gracias hermoso me encantó el gabo eh a tiene entrada de aire por este lado déjame verlo de aquel lado a justo no le hiciste una toma así pero muy muy bonito eso muy lindos esos esos gabinetes emiliano villiancis no me arranca así con un western digital de dos teras púrpura dice hola sumo te escribo desde ecuador me llamo emiliano mis etapa está orientado a mi trabajo como diseñador gráfico me especializo en diseño de marcas y vídeos corporativos para empresas retail y al toque para jugar jugos puro soul con estilo pixel set dice y de vez en cuando ya un jacuzzi que tal vamos a pasar mira qué linda madre boludo qué buena madre compró mpg mis etapa es un core i7 11700 micraso m6 mpg z 590 game force bien lo que es qué belleza qué estética qué linda madre muy linda lo armó todo ram core cyber engage rgb dice rs 32 gb a 3200 muy bonito mira qué linda disipación tiene ese más del paso e deep cool as 500 plus muy muy bonito y se lo ve gigante ese cooler e en la gráfica tiene una g4 3070 aunque no la veo colgada ahí bueno capaz que fue una foto que sacó con algún momento la game zeta trío de 8 gigas fuente de poder corsai de 750 el case cover rgb re lindo los cover ya vamos a traer ahora si cover se acercó con nosotros nos va por ahí le vamos a pedir gabinetes corsai cx 750 muy bonita es de las fuentes que siempre te van a durar que más en microsoft windows 11 o en dice muy bien los discos el western digital que vimos el p el púrpura un blue y por ahí también tiene tiene mucho mucho disco mecánico es pero bueno debe almacenar datos mira qué bonito es el cooler es muy muy lindo que tienes conectado ahí adentro y la mci muy linda con esa barrita de luz e muy muy linda le puse una figura de acción muy copado que no sé de qué es muy muy linda máquina hermosa para laburar para chambear esto es un lujito y muy lindo los los deep cool que les prometo es que vamos a tener más productos del culo del canal gracias a emiliano pasamos el siguiente el maldito fede pérez que pérez que siempre está acá viendo gabinete de corsai le metió e uff qué lindos gabos son de corsai tenemos menos comunicación con corsai ya vamos a traer hola leo te paso un par de fotos si tengo algo malo algo para mejorar me decís un abrazo y siempre seguí y siempre siguiendo el mejor canal de argentina bueno está bien mirarte algunos vídeos de acá también bueno no seas así gabinete corsai cristian 2 80 x debe valer un huevo boludo toda la máquina que veo veo que me supera pero que da miedo el único low cost soy yo madera su prime bs 50a wifi ryzen 5 7600 hermoso 32 gb de ram xpg ddr5 a 6.000 mt mega transfer por segundo con un cl32 hasta 6.000 va bien más pero bueno este compre compre como gastan loco gráfica rx 6.700 gt jaffir nitro de 12 gb muy linda versiones muy linda disipador de micro una tip cool castle a pensé que tenías corsai pero muy bien pero si corsai sin comprables nada de culé tiene la mascarita muy moviendo la casa de 240 que para tu micro lo debe apagar que da miedo porque ese de 65 watts es un lujo ssd 500 gb crucial a 47 que bien rígido de 4 tera fuente de nzxt de 700 mira nzxt bueno esta es de doble valija no lo vamos a ver a la fuentecita mira ahí tenemos un una vista de más cerca que hermosa memoria son la xpg no son una belleza una belleza nzxt muy poco presente en el canal en el canal y en argentina mouse logitech g502 mausazo teclado genius de membrana dice el serio con toda la guita que tenés capaz que la está armando y próximamente se vendrá el teclado y un samsung de 27 a 1920 x 1080 fenomenal todo muy linda armados me encanta la estética de esa ya fire hermosa hermosa metele unos fans de abajo boludo así tenés más aire tirando pero me encantó me encantó igual tenés los dos adelante tenés una líquida esa gráfica no es calentona hermoso 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 el g502 lo tenés en blanco boludo una preciosura fede no yo no cambiaría nada el teclado y le pondría esos 220 de abajo pero porque a mí me gusta tener todo lleno de ventis y además le tiras un poquito de aire a la gráfica por el resto hermosa 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 johnny no sé ni no dice hola leíto cómo estás te vuelvo a enviar mi setup tuve unos ustedes y acaban dice bueno muy lindo todo vamos teclado de redrago dice madre a sus a 520 mk con un 3600 micraso micraso dos memorias ram como le meten memoria 16 llegas cada una 363 culo el genético para tirar aire y tres culés para sacar aire a ver si podemos ver la imagen que sigue sumo computación que bien mira lo el compañero de partidas ahí abajo un estabilizador atom lux sobre madera lo puso es muy muy bien mira y ahí tenés el gabinete qué bueno el soporte de la gráfica muy lindo es muy lindo muy muy lindo para ahora vamos a volverlo vamos a quedar en el setup a ver qué tiene nos dice fuente thermal take bx 650 que son las que tienen el rgb espectacular con rgb que va que va así puesta no la puse dada vuelta si el rgb se ve el rgb por el enrejado porque tiene el gabinete está bien si esa fuente la podés poner al revés igual no pasa nada si ponés el ventilador de arriba no pasa nada placa de vídeo rtx 3060 12 gb graficona monitor level up de full hd 1144 ejercicios a 24 pulgadas se debe ver muy lindo mouse core mo 267 8000 dpi una marca totalmente desconocida pero me llamó la atención y va como piña dice la tengo ya hace más de un año y ningún problema hasta el día de hoy sigue muy bien viste que hay veces hay cosas que andan muy bien teclado kumara el falcon de los de los teclados con switches red auriculares red dragon y las que estaba en la imagen que vimos espectacular 260 con rgb y gabinete aerocool bionic hemos tenido armado es hemos tenido del bionic una belleza de ahí tenés el mouse que lindo se lo ve muy muy bonito vamos a quedarnos en la imagen del setup me encantó el soporte dice gracias leito por hacer este tipo de vídeos para conocer las pc de todos los colegas que te seguimos y como ya te dije agradecido a tus vídeos porque por ello aprendí a armar esta pc hacer los mantenimientos los de y hacer gestión de cables tremendamente de hincha pelota abrazo leito apareció un infiltrado que siempre se pone ahí con usted iniciando lo dice por el pichichu por el perrito que no lo dice el nombre pero mira esos ojitos de bueno tiene su correíta su nombrecito todo bien hecho muchas gracias a ustedes por ver yo también he aprendido un montón en estos años con ustedes de ustedes y con ustedes así que por más conocimiento de pc hasta que un día no existan más bueno gente vamos a sacar el otro juan manuel mira esto es sumo mi humilde aporte a esta sección gracias por tanto contenido dice que grande mira esas columnas arriba esos palantitos ahí arriba que bien hincha independiente el tipo se lo ve ahí en la en la puerta aire acondicionado para mantener el setup siempre a todas temperaturas ideales y nos dice tenemos rice en cinco cinco mil seiscientos aurus b 450 una seis mil seis setecientos xt de la hellhound que es una belleza que es ter world force m mira yo la marca la conozco igual es muy muy bonito gabo mira qué bonito muy muy lindo che una cosa de cx 750 espectacular dos ram de 16 a 266 bueno ahí podés tenés algo para mejorar eh si querés podés mejorar esas memorias y llevarlas a tres dos a tres seis y si querés podés ponerle algunos ventiladores más arriba sacando que te puede ayudar el movimiento de aire si adelante tenés en el gabinete vamos a ver si tenemos otra imagen muy muy bonito dos monitores microfonito espectacular me gusta mouse de logica lo vamos a ver y tiene una alfombrita hyperex monitor principal dice un samsung cf 390 de 24 a 60 hercios monitor secundario uno que tenía tirado un amigo dice espectacular siempre para ver alguna cosita o algo tiene es ideal tener otro monitor mouse g 403 hero que es una belleza yo estoy que el de la fbox series nos dice espectacular micrófono hyper ex solo cas que es espectacular si vos vas a usar esto solo es el mejor micrófono que podés comprar teclado hyperex alio y fps pro una belleza audiculares algo k 72 son pits dice ir a ir 4 pro no los conozco no los veo a ver en alguna otra imagen y aquí no tiene armado todo es muy muy bonito muy muy lindo che me gustó me gustó que bien tiene armado todo nos quedamos acá parlantes micro componentes viejo de sony dice pero me gustó que lo hayas colgado es no sé el modelo exacto silla dos de plástico encimadas con un montón con un almohadón próximo date una sillita lo dice cualquier recomendación es bienvenido nada que sí que tengas buena refrigeración en tu gabinete no veo si tienes ventiladores adelante si tenés completa algunos de atrás y hacerle mover aire nada más que tenía son cinco mil seiscientos anda todo muy 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 de lujo y si querés algún día podés vender esas memos y ponerle alguna de 32 que por ahí no estás un cambio muy 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 lindo todo juan me gusta que tu gabinete se puede abrir la ventana así que veo que abriste y sacaste unas fotos espectacular juliana alejandro mandó la sumo acá te mando una foto y componente de mi pc para que los reacciones me dice mi nombre es julian procesador ryzen 7 5700 x el como dije adelante del vídeo es súper balanceado para para todo entre precio consumo calidad cores no sé temperatura todo lo que quieras es tiene las tiene todas windows 11 pro muy bien yo ya al 11 no 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 lo puedo no usar evolucionó mucho y anda muy bien 32 gigas de ram 2 por 16 a 3 2 kingston fury espectacular disco sólidos y no querés tener problemas esas las corsá y algunas xpg y otras pein y guay son las memorias a poner disco sólido de 250 sólido de 250 cada un ssd bueno si dijo duro de un tera fuente por 6 de 8 50 una de red x 30 60 y de 8 gigas de virran espectacular sigma te que nos dice cuál pero lo veo conocido pero viste los simates son parecidos con seis ventiladores con posibilidad más dos más en el futuro como me hace rey me gusta más los 20 que a mí monitores 75 jersey o samsung de 22 pulgadas espectacular como teclado mouse mouse pad y audiculares con cable todo red dragon es me gustó me gusta mucho ese gabo acá tenemos el el teclado del mouse y el mouse pad espectacular tecladito ahí tiene unos parlantitos me parece que es un genius y debe ser el matrix el gabinete es muy muy bonito como 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 tira rojo ahí muy linda máquina súper bien balanceada una muy linda gráfica un muy lindo micro cero problemas con esas ram nada tenés toda una conjunción de lo que lo que necesite lo tenés el día de mañana por ahí por ahí no yo diría que el próximo cambio sería un monitor más grande 22 como que lo veo medio pequeñito un 24 un 27 1080 si podés y algunos ejercicios más pero por el resto está buenísimo 22 pulgadas a veces tiende a ser un poquitín pequeño hay que ver como cómo te arreglas vos para gaming va pero pasa que si lo querés usar para laburar o algo bueno qué sé yo bueno chicos pasamos a que sí muy linda pc julián espectacular daniel martín sotelo nos dice soy sordo con implante coclear si bien el cable con el si ves el cable conectado la pc es para el implante saludos humo que se haga realidad y colaboración con dico estuve buscando lo tuyo y te felicito por por la verdad por superar todos los problemas es espectacular me la verdad que me interese un poquito porque digo qué será y la verdad que es impresionante que no sabía ni que existía esto es muchas gracias por por ser parte de acá de la comunidad y por los huevos por sortear todas las cosas que nos van pasando en esta vida en fin nos dice monitor samsung de 24 pulgadas 75 ejercicio lo más común del mercado no importa pero ya 75 ya salí de 60 y 24 ya tiene un lindo tamaño es teclado red dragon cumara inrompible no rgb no es en la versión con red lo tenemos en el canal tenemos todos mouse msi no me acuerdo qué modelo a ver si lo veo no traje tantos mouse msi pero son lindos están bien construidos madera suprime a 320 dos hitas dos por ocho de ram 16 en total a 32 espectaculares reyzen 5 3400 de micro una ssd 2 42 2 hdd de un teras y gate después tiene un sigma tec ahí hermoso gabinete seis fans con ventiladores chinos no dice pero se ve muy lindo el gabinete a los cooler el cooler es sin son sigma tec me parece y el gabinete es deep cool ch 370 black ahí estamos muy bonito se ve igual todo el buen implante de coclear para escuchar dice pasamos otra foto y ya tengo pensado renovar ya que tengo esa pc para uso de estudio me recibí ya jaja saludo enorme esperemos invocar a full a empresas chinas de cool e invoco todo tu ser bueno muchas gracias si la verdad que colaboran bastante poco se ve muy bien en eso el gabinete me gustó mucho y ahí tenemos un poquito del interior le has puesto los cables que venían con gigabyte de antes los cables sata bueno pero muy lindo escucha una cosa si el micro el día de mañana vas a tener que pegar un saltazo con el micro ahí tenés el el cosito para poder escuchar muy copado bueno la verdad que te felicito por los huevos hermano porque la gente que supera siempre una dificultad merece toda la admiración de todos nosotros no podía encontrar la palabra hermosa máquina así cambia el micro cambia en algún momento al micro si podés sobre todo porque no se te vaya quedando tanto el tema de juegos no sé si usabas para chambear o algo pero la verdad que increíble felicito hermano gracias por todo un dato de martín zeta que nos mandó todo ahí en la fotito mira que bien recortado como si fuera un papel roto espectacular papá dice me sumo reaccionando a tus edad entiendo que estoy sobrado pero que madre me recomendar para cambiar martín zeta gabo y 4 cm 2802 me parece que teníamos algo de este cual algo teníamos en el canal madre gigabyte de 450 nos pide una recomendación de ahí de un de un madre y si con ese micro si querés saltate por una alguna linda b 550 de gama media alguna aurus alguna taf alguna linda alguna msi hay mucho para poner bueno eso sí si querés ahí ya podés cambiar por por yo no la cambiaría eh yo no la cambiaría te anda deja joder no gastes dice gpu una rock street 5700 xd de 8 gigas tenés un muy buen micro no sé si la usás para chambear y no tanto así la gráfica si no te interesa cambiar la madre cambiate la gráfica yo tengo las 5700 xd pero se va quedando un poquitito podrías hacer un lindo de y que ahí le sacas un mango todavía que está vigente y me iría que se yo una 76 alguna 77 de generación de ahora si querés seguir en m por md o 40 60 40 centenas si podés hacer el gasto y más que gastar en en un este yo estoy grabando con él mirá lo que pasó es yo estoy grabando y se ve que alguien se suscribió y me aparece la suscripción cheque bien estoy ahí bueno esto es reaccionando en vivo y ahí se puede alguien se ha suscrito al canal que bueno que está para dejarlo con alertas muy lindo muchas gracias por la suscripción ya que estamos memoria 32 lleguitas de r4 3200 está muy bien almacenamiento de ssd 240 y 3 teras de hd mira ahí podrías hacer otro cambio en vez de cambiar la madre yo sacaría el ssd 240 lo dejaría de suplente y me tenía un m2 y ahí si vas a notar bastante diferencias y porque los los sata tienden a atorarse a veces un poquito eh cooler master hypec 212 turbo hermoso y nadie cool hermoso hermoso recomendación ya que me preguntas deja esa madre anda por el ssd primero después por ahí cambiaría la gráfica y a lo último cambiaría la madre hoy gastarse una madre y el resto lo vas a sentir igual en cambio si cambias el ssd por un m2 y o cambias la gráfica ahí vas a sentir un montón de diferencia así que si me preguntas a mí yo la madre la dejaría muchas gracias martín z pasamos al siguiente matías 24 11 dice hola buenas acá te dejo alguna foto de mi setup y espacio de estudio hay cosas para mejorar y estoy abierto a sugerencias dice mira qué bonito y acá tenemos una foto de un lobito un zorrito vendría a ser no hay arriba me gusta la madera mucho brillo está muy lindo lindo parlantitos un lamia un hermoso un hermoso setup muy bien armadito la lamparita papá estudia hace todo ese gabinete lo conozco es el observatorio ahora lo vamos a leer dice componente y periféricos cpu 11400 efe y 5 no lo tocaría 32 gb de ram 8x4 dr 432 no las tocaría 3060 de msi espectacular a rock b560 m pro bárbaro disco 2 hdd 1 tera 2 teras así que tiene 3 teras ahí 12 ssd de 500 cada uno llegaba y western digital y un m2 4.0 western digital black tiene almacenamiento para ser dulce pero me dijo que laburaba no en espacio de estudio bueno fuente red dragon rg eps de 800 watts espectacular gabinete el cole observatorio litmash que me encanta el frente es muy lindo monitorel y panel ips full hd 75 hercios no nos dice las pulgadas pero está buenísimo teclado red dragon bata lo tengo me encanta simplemente lo tenía acá siempre ustedes que desde acá se acuerda lo saqué porque necesitaba un inalámbrico y la gente de marbo mandó este y simplemente lo reemplace por eso el día que se rompa este está el bata para subir pero la verdad que el bata me encantó con los switches brown mouse genius gp gx scorpio yo cambiaría el mouse ya como ya te lo diría hay mouse mucho más ligeros y la verdad que no volvés más hoy usas un mouse de 60 70 gramos y no volvés más y yo estoy red dragon arrow lo tengo hermoso webcam en la fobos hermosa mousepad también de red dragon xd todo de red dragon espectacular mira con la pc adentro estás bárbaro no tenés nada lo único te pueden echar las bolas y a vos te jode y no te rinde lo que necesitas la 30 60 por el que para mí yo en 1080 aparece súper bien pero ustedes son gastones y yo no digo nada el resto lo único que me haría sería el mouse genius nada más mirá qué lindo ya tiene un un cooler ahí muy muy bonito un y de curing que lo tenés puesto al revés a ver no 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 sé esa de esta al revés eh bueno no sé pareciera que estuviera al revés no pasa nada igual es lo mismo y de la de pareciera estuviera al revés uy ahora me haces dudar uy no tengo ninguno acá pero nada igual quedó bien tirando el aire alrededor y sacando para atrás está todo más que bien eh lo único que el cable lo hubiese puesto en el extremo más de allá cosa de que quedase bien acá iría un precinto señores para que esos cables queden perfectos por el resto está buenísimo eh me encantó hermosa pc hermoso todo y me había pasado una foto acá tenemos una foto del costadito eh muy muy bonito todo muy lindo la verdad me encantó hermoso matías espectacular no vos eh el setup nico fully 556 eh mirá qué linda sillita tiene eh muy bonito mueble todo hermoso hola sumo querido te dejo un planazo dice de mi setup donde lo uso como vaticueva ya este tiene en los 90 tenía mi edad más o menos para viciar y estudiar para la facu dice ah no no estudia la facu por ahí es más joven eh me cago estudio eh licenciatura en gestión de tecnología de de la información eh y estoy muy enganchado con el mundo del hardware del software mirá qué lindo tecnología de la información voy a leerte un poquito de eso y capaz que te convoco para que hagas una charla conmigo acá eh porque es lindo traer profesionales o gente que está estudiando eh puede ser muy interesante para todos eh así que nada el mundo así que me morfo muchos de tus vídeos cuando tengo tiempo libre si yo me los comí ahora abrazo fuerte te dejo los componentes de las maquinolas dice y nos cuenta ryzen 7 5700 x me encanta madera b350 ds3hv2 yo tuve una de gigabyte con chipset b350 eh muy muy linda debe venir de algunos de ahí de 2 por 8 t4 delta 32 rtx 3070 hermosa que tiene rgb que la estamos viendo es una belleza mirá lo que es nada una preciosura fuente corsal de 650 va bien la 66 50 para 30 70 así no si tú me quieres chequearlo es 650 watts pide así que está justito pero está hdd western digital de un tera un ssd t4 delta que es una belleza que es un sentei k20 elite me gustó mucho ese gabo y nunca lo pude traer monitor gigabyte g27f monitorazo eh monitor a esos 165 hercios periféricos razer de de a nunca lo puedo pronunciar de a ter b2 light muy lindo creo que lo tenemos razer black widow b3 tkl switches de amarillo mira no toque nunca en mi vida el headset es un hyper x cloud alpha muy bien blue muy bonito mousepad hyper x fury ese control me encantan los mousepad de hyper x tengo uno chiquitito para la notebook me encanta webcam logitech c920s la tengo allá al lado la pro muy bonita es a ver si tenemos más imágenes para que estamos acá tenemos la notebook galaxy book 3 con un i5 de terciava generación 8g de rain 512 nave total impresor hp smart tank 530 muy muy bonito mirá que lindo este mirá que lindo ensamble nunca le sacaste el nylon porque te la calco ahí abajo muy bonita muy muy bonita no no me dijiste que que cooler tenías para el 57 debe ser un id cooling no a ver si me puedo acercar un poquito si parece que fuera un id cool iné bueno muy bonito este gabinete es un poquito cerrado pero asumo que debe andar muy bien todo es espectacular mira qué bonito todo una belleza me encantó y me encanta la silla que no me dijiste que es pero se ve súper súper bonita nico te felicito todos sobrio a lo único fishman así todo nicolás sterzer dice buena sumo te dejo mi pc con característica característica mirá el mousepad que tiene esa esa marca es a la que es bsg ahí la saqué me parece que el logo era de bsg ahora vamos a leer a ver qué dice se ve muy bonito hay el gabo me parece que es el antec vamos a leer vamos a leer en vez de adivinar dice raiz en 5 4600 g espectacular a su prime a 520 m acá bárbaro 16 gb de ram a 312 en dual channel muy bien ssd 1 tera data les llenoa que lindo esos rinden muy bien los leyes hay unos negros y hay otros azules unos son leyes en otros no me acuerdo que ya o si no podemos traer rx 6650 x t espectacular contame si te andan muy bien el 46 con la 6650 asumo que no debes tener ningún problema el cp el gabinete ahí lo tenemos coward atlas 600 espectacular no la fuente es la coward atlas 600 y el gabinete es como debe ser es un antec nx 200 m muy muy bonito es muy muy lindo mirá que lindo de abu eso los vendía compra y me tienen un frente muy lindo muy muy lindo el mouse ahí lo tenés debe ser un 203 o un 305 es sin cable muy bonito ahora lo vamos a seguir leyendo y aquí en la silla queriendo tiene armadito todo es me gustó me gustó todo lástima no me la pusiste prendida boludo pero muy bonita llega a mejor gestión de cables hijos de ese cable puede estar mejor más prolijo me que indica se ve la cola la la coward atlas e muy bonito monitor y 24 24 24 mk 430 hb te crearon red dragon dac avenger lo tenemos en el canal el mouse el 305 el color violeta mousepad de bsg el armagedón xxl text speed gigante belleza yo de bsg tengo cual estoy súper enamorado boludo del mouse era el verde lava y lo tengo en la otra máquina headset hyper es clou sting 2 wireless el escritorio hicimos a mano con mi papá dice que grande te mando un saludo y seguí haciendo vídeos que esos que que en eso sos el mejor no papá para nada che fotos prendidas papá pero se ve muy bonita es muy linda tenés armado un hermoso le mandó mesa mirá que linda tabla le puso hermosa 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 me encantó me encantó todo todo muy fino muy elegante muy lindo muy muy lindo la verdad que tenés agarrado el monitor con un soporte de la a la mesa me encantó lo tenés completamente en el aire mirá que limpio que da todo espectacular ese gabo me encanta me encanta todo contame simplemente si el 46 te anda bien con las 66 50 yo creo que re contámelo por instagram y pablo gauna nos manda y mirá mirá como nos fanfa como nos arranca fanfarroneando que hermoso teclado hermoso hermoso todo el mouse es el glorious sé que le tengo un cariño es un mouse impresionante a súper barato ahora en compra game estaba muy barato es un mouse aso mouse aso por todo lado donde lo mires el mouse pad es un es tigre eva la verdad que no lo conozco pero está muy bonito muy bonito diseño el teclado bsg anti cac con las keycap de bsg y corsai mira qué bonito muy muy bonito muy bonito colores muy bonito todo tiene muy lindo el auricular casetas s10 pro x ahora vamos a ver si vemos una foto a ver micrófonito mirá qué tal no no hay sonido bueno es muy ese es el gabinete de la barra barra lo vemos mi micrófono como de condensador con brazo phantom power muy lindo monitor samsung odyssey g5 27 pulgadas en 1440 espectacular secundario lg de 22 1080 para 75 hercios que bien ambos solos en un brazo doble para monitores espectacular pc placa madre a su stuff de 550 con un ryzen 7 5800 x espectacular disipador active freezer de 34 sport duo es hermoso es hermoso la ram le metió 32 gb de ram 4 por 8 a 3 6 una belleza una belleza mirá que lindo pulso el cablecito de la gráfica en el ram bueno la ley almacenamiento un tera crucial 2 tera hdd y un tera n b m e 4.0 t force cardea 0 m 440 z 440 debe estar lindo fuentes que pg con el reactor de 850 fuentes asa tarjeta gráfica una 3070 ti de pinis guay xlr 8 espectacular hermosa el enrejado todo y gabinete deep cool ch 560 digital que me encanta es un gabinetazo ya voy a traer de cool no sé cómo pero vamos a traerlo es mira qué lindo setup qué lindo todo tenés la verdad que una belleza es todo en sí está súper bien armado te felicito paula y último reaccionando a nuestro setup oa tu setup de pedro isas mendí isas mendí si lo pronuncié bien gabinete tech war flat flat line mesh qué nombre le pone pero muy bonito se acabó es frontal 4 cooler mirá qué lindo es muy muy bonito che mirá el parlantote boludo que le puso ahí el subwoofer ese bien que linda máquina che yo la pondría arriba boludo la pondría acá arriba sobre todo que tenés piso de alfombra el subwoofer lo colgaría por ahí digo yo no no la tendría ahí abajo estabilizado trv muy bonito es muy lindo se ve todo ahora vamos viendo me encantó tu taza procesador ryzen 5 8600 g espectacular m5 recién salido rinde que da miedo cpu culo de cpu ni de culen ese 902 a ver si el tamaño de éste se la bancaron el 8600 si será de banca imagínate ese mirá ahí tenemos otra vista espectacular este cable está mejorable es mejorable de estética pero me gustó mucho es muy muy lindo todo acá es podías haber agarrado con la segunda con el segundo cable en la gráfica y después hacías todo un elita bajando a veces queda más prolijo memorias de ddr5 32 chiquitas 4 por 8 a 5600 megahercios muy bien t4 vulcan cl 440 muy bien expo muy bien espectacular son muy buenas memorias maderasus prime b650 a wifi m5 espectacular parece micro va de lujo disco sólido ssd m2 western dígita de 2 teras black sn 770 rinde que da miedo ahí nos dice nos cuenta 5150 megas por segundo espectacular placa de vídeo una 40 60 ti de 8 gigas con ddr6 game x tenías la gráfica boludo porque compraste un 8600 g bueno capaz que lo fue armando hay que ver saludo genio espero tu reacción atentamente ragnarok bueno me encantó todo decime si el cooler que asumo que sí porque ya tiene cuatro gilpais se la debe bancar bien con ese 86 por el resto se ve todo muy bonito todo muy lindo todo en negro muy lindo yo subiría el gabinete capaz que no te entra no puede ser que no haya subido por eso y el subwoofer lo pondría arriba o algo pero el resto se ve hermoso 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 muy linda maquinola es me encantó y un 8600 g tiene un poder que da miedo gente terminamos último reaccionando a último vídeo que teníamos ahí para reaccionar a tu setup si van a ver este vídeo yo sé que va a pasar eso van a ver el vídeo van a salir todo hay leo porque no avisaste bueno yo avisé pero bueno pueden mandar ahí está el mail sumo consultas arroba hotmail pongan reacción a tu setup y me mandas las fotos y la descripción como hicimos ahora y vamos a seguir sacando vídeos no hay ningún problema no me niego a nada espero que les haya gustado tanto como a mí vuestro setup todos tienen mejor máquina que yo de puta como gasta quita bueno nada me encanta me encanta todo que sean tan felices que lo disfruten que las tengan así de bonitas y así de lindas señores muchas gracias por ver este vídeo decirle ahora le va a gustar a todo el mundo dejen dejen ahí está el mail en el muro del canal y seguimos con esto dale dale muchas gracias por mostrarme por dejarme entrar a vuestras casas y poder ver semejantes naves chau quiero traer todo para el canal avísenme y paso a buscar ese hardware para hacer review chau chau gracias por todo eeuuu Gracias.